Bienvenidos. Esperamos que su estadía sea inolvidable, que disfrutes de estas encantadoras playas y de todas las comodidades que tenemos para brindar. Queremos presentarle Guest Choice, donde podrá adquirir paquetes de programación con series y films sin cortes publicitarios y subtitulados en diferentes idiomas. Usted puede ordenarlo las 24 horas en nuestro servicio automático marcando en el teléfono el número que aparece en pantalla. Guest Choice, la manera más fácil de ver cine en sus vacaciones. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina